Pues soy Alexandra Asfalato, estoy súper contenta de estar aquí y soy francesa, pero soy de Madrid española y vivo a media hora de aquí. Es la primera vez que vengo andando a dar una charla y esta es la primera vez que hago una charla en uno de mis idiomas nativos, siempre las he hecho en inglés y es un placer, es mucho más fácil, la verdad. Entonces, hoy vamos a hablar de IA y de desarrollo front-end. Sabéis si es un aliado creativo o un riesgo laboral. Entonces, primero, ¿tenemos aquí algunos desarrolladores front-end o sois todos de .NET? Bueno, bueno, bien. Porque yo no sé nada de .NET. He llegado aquí porque hablábamos de IA y súper contenta, pues al final vamos a poder aprender cosas. Entonces, primero, dar la gracia a todos los sponsors. ¿Y quién soy yo? Yo trabajo ahora como Developer Relation en Storyblock, que es un CMS Headless. Antes de esto, he trabajado como freelance, he creado un producto y creo que es por eso que la IA me atrae mucho, porque es algo muy creativo, porque podemos crear cosas y de hecho estoy también pensando en crear productos. Estoy más en la creatividad que en el código puro, digamos. Entonces, esto me interesa mucho. Entonces, si hablamos de la IA y del riesgo laboral, entonces, ¿quiénes de vosotros piensan que la IA les puede quitar el trabajo y tienen miedo a esto? Bueno, poca gente al final. Entonces, voy a hablar con convencidos. Está bien. Entonces, primero, vamos a hablar de lo que es la programación. ¿Cuál es su esencia? Porque la programación no se trata solamente de herramientas y de sintaxa. Se trata de almacenar datos y de usarlos para hacer cálculos, algoritmos, para proporcionar soluciones. Pero cuando lo de soluciones son no solo soluciones para solucionar problemas de código, para solucionar bug, pero para solucionar cosas del mundo real, para los problemas que solucionan las aplicaciones que estamos desarrollando. Entonces, tenemos que tener una mente, una visión global y no estar perdido solo en código. El código, al final, es solamente una herramienta. Y ahora vamos a ver cuál es la evolución de estas herramientas de programación. Que lo creáis o no, esto empieza con la talla de piedra, porque los humanos, al principio, para almacenar estos datos, pues han usado piedras porque no sabían cómo hacer de otra manera. Y luego vino el papel y las fichas perforadas para llegar a nuestros lenguajes modernos y a los editores de código como VS Code. Entonces, lo que pasa, la diferencia entre toda esta evolución que ha habido en la historia y el paso de la IA ahora, es que la IA está yendo muy, muy rápido. Entonces, tenemos que adaptarnos a esta velocidad, porque al final, en los tiempos antiguos, a lo mejor cuando apareció una calculadora o una computadora, la gente dijo, uy, pues yo ya no voy a poder trabajar porque están estas herramientas. Aquí es lo mismo, pero esto está yendo, ya lo sabéis, muy, muy rápido. Entonces, esta es una presentación de Ada Lovelace, la primera programadora. Esta imagen la ha hecho mi pareja con Mid Journey. Él es artista, es pintor y ahora hace muchas cosas con Mid Journey. Entonces, imaginaros que Ada Lovelace está aquí con nosotros. ¿Pensáis que perdería su trabajo por la IA? Claro que no. Imaginar todo lo que podría crear con las herramientas que tenemos ahora, incluso sin IA, con lo que tenemos. Ahora está Ada con un laptop y su vestido y creo que nuestra vida cotidiana la habría parecido mágica, porque ella escribió algoritmos a mano que ahora podemos implementar con unas pocas teclas. Nuestras herramientas modernas amplificarían su genio, al igual que la IA puede amplificar el nuestro. Ada no se quedaría sin trabajo, estaría liderando la carga, innovando y empujando los límites tal como lo hizo en su tiempo. Y ahora está Ada ahí tan feliz con la IA y siempre su vestido, claro. Entonces, creo que hay que considerar Ada como un símbolo de lo que podemos lograr con la IA en nuestra caja de herramientas. Ella aprovechó el poder del Analytics Engine y ahora tenemos la IA, que es nuestro equivalente moderno. Y su legado no reside solamente en hechos históricos, sino en su mentalidad, en su mindset, que es uno de curiosidad, de innovación y de búsqueda de conocimiento. Con la IA podemos preguntarnos qué podría construir Ada hoy. Las posibilidades son infinitas. La IA nos empodera para asumir proyectos más ambiciosos. Nos aumenta. Podemos optimizar nuestros flujos de trabajo e innovar a un ritmo que Ada no hubiera podido soñar. Entonces, como Ada trascendió las limitaciones de su tiempo, usemos la IA para trascender las nuestras, construyendo cosas que nunca hemos imaginado posibles. Ahora vamos a abordar una idea equivocada. La IA puede programar, entonces ya no sirve para nada. Esto no es verdad, porque la IA es una herramienta poderosa, pero no es infaíble. Cuando se trata de programación avanzada, una comprensión profunda del código es necesaria. La IA sí puede generar código, pero es nuestra experiencia y nuestro conocimiento que la refina, le da contexto y evalúa su efectividad. Este es un proceso cíclico de iteración muy parecido a un diálogo con IA para llegar a la mejor solución. Entonces, hay que pensar en el lenguaje natural como una nueva herramienta de programación. Imagínense que queréis hacer un contrato legal. Claro, si es sencillo, lo podemos hacer con IA. Pero si queremos cosas más avanzadas, yo sé que todo lo que es derecho y esto no entiendo nada y no me gusta y no quiero entenderlo. Entonces, iré a buscar a un abogado, se lo pasaré y a lo mejor, si es listo, él va a usar la IA también para hacer este contrato y luego lo va a refinar para que todo esté bien. Al final creo que es lo mismo para todas las profesiones. Hablaba de mi pareja, que es un artista, que es pintor, pues ahora con Mid Journey está haciendo cosas realmente buenas y le carga también pinturas que ha hecho y crea sus propios estilos. y veo poca gente, no es porque es mi pareja, porque soy crítica, pero que hace cosas que sean buenas, porque puedes tener Mid Journey o cualquier herramienta y conocer cómo usarla técnicamente. Si no tienes la creatividad, si no tienes la idea, si no tienes la cultura y el conocimiento, pues no vas a hacer tampoco nada bueno. Entonces, siempre es una herramienta para aumentarnos al final. Bueno, y ahora vamos a ver cuáles son las aplicaciones prácticas en el desarrollo de IA. Claro, tenemos todas las herramientas para escribir código. ¿Quién está usando GitHub Copilot o otra todos los días para programar? ¿Quién no usa nada para programar? ¿Quién? Todo a pelo. Ok, bueno. Está bien. Pues justamente para vosotros creo que hay que hacerlo porque si no vosotros vais más rápido. Es como si tenéis una calculadora y vais a hacer todo a mano. Bueno, entonces esto, como lo sabemos, nos ayuda a completar el código. Yo uso uno también que se llama Cursor, que es súper bueno porque hace unas súper autocomplecciones. Puedo usar también GitHub Copilot con él. Me puedo generar un componente que lo sé hacer, pero me lo hacen 30 segundos cuando yo iba a tardar 5 minutos y luego lo corrijo. También me ayuda a resolver bugs o le puedo pedir, mira, esto qué quiere decir, esta función, cómo funciona esto, make sense of this. Y así también voy aprendiendo. Y una de las mejores cosas es que al final no tengo que ir a Google hasta CoverFlow. Bueno, a F sí, pero generalmente me puedo quedar ahí en mi editor de código y quedarme en el flow. Porque a F si te vas, te sales del editor de código, te distraes y te vas a otras cosas y ya ha pasado una hora. Y la verdad es que me siento menos sola porque tengo a alguien con quien hablar, a F se equivoca, a F no. Y así vamos discutiendo y la verdad es que me gusta mucho y voy aprendiendo cosas realmente. Hablando de aprender, también podemos usarlo para aprender, no sé, un lenguaje nuevo. Últimamente quería aprender Python porque soy de Javascript y hay mucho Python. Pues hay GPT, eso sí, puede uno mismo programar algo para paso a paso aprender algo, pedirle ejercicios, etc. También ir a una documentación que está mal escrita o que no va bien, decirle, mira, explícame esto como si tenía 5 años. O explícamelo en español o en francés para mí también. O dime cómo hacer esto. Pues ayuda, ayuda mucho. Entonces lo que no lo hacéis, lo que creo que hay que usarlo. Luego, ok, está muy bien usar la IA para programar, pero también podemos hacer muchas cosas si aprendemos a programar con IA. Podemos usarla para construir aplicaciones que anticipen las necesidades de los usuarios, personalizar experiencias o automatizar tareas complejas. Así que si soñáis con lanzar un producto SaaS, por ejemplo, es lo que me gustaría hacer, pues esta es la manera. O si estáis considerando un cambio de carrera, la demanda de ingenieros de IA va a ser enorme. Pues como desarrolladores frontend, para los que están aquí de Javascript, pues nuestras habilidades son una buena base. ¿Quién, por ejemplo, está creando aplicaciones de IA, SaaS o cosas así? Ok. Y bueno, la siguiente es que para gente de frontend, adentrarse en el papel de ingeniero de IA puede parecer abrumador. Porque si miramos, venimos a Google o a ChatGPT, ¿qué tengo que hacer para convertirme en ingeniero de IA? Nos va a decir que tenemos que aprender Machine Learning, matemáticas, Data Science y muchas cosas. ¿Quién piensa esto y piensa que no puede aprender IA por esto? Ok. Al menos dos personas. Pues tengo buenas noticias. Entonces, esto es la IA. La IA es un gran paraguas y todo esto son subcategorías. Y ahora estamos en el nivel de los Large Language Models. Y el juego ha cambiado gracias a estos elementos como OpenAI. Esto es un screenshot de una web que se llama Latin Space. Y os... Sí, tenéis que... Ay, no se defiere en español. I encourage you a leer este artículo. Y dice que estamos observando un shift a la derecha. Y que lo que hace... En 2013 hubiera necesitado un equipo de Machine Learning, de Research. Y cinco años. Ahora se puede hacer con una documentación de API y una tarde. Y básicamente es que estamos después de la era de las API. Entonces, el AI ingeniero que hace un ingeniero, resuelve problemas. Entonces, un ingeniero de AI, de inteligencia artificial, resuelve problemas con inteligencia artificial. O sea, usando las API. Las gente de Machine Learning son Research Engineers. Es un poco como conducir un coche. Si conoces un coche, no necesitas construir el motor. A lo mejor te interesa saber cómo funciona. A lo mejor no. Entonces, podemos interesarnos a lo que es el Machine Learning. Pero no necesitamos ya construir estos modelos o entrenarnos. Porque ya están estas APIs de los Large Language Model, de OpenAI, de Gemini, de Cloud, etc. Y es esto que tenemos que saber usar. Quiere decir que si sabes hacer una llamada a una API, ya estás en buen camino. Entonces, esto también es un tuit de Andrew Carpatty, uno de los cofundadores de OpenAI, que dice que va seguramente a haber mucho más AI ingenieros que lo que hay Machine Learning ingenieros. Y uno puede ser muy exitoso sin tener que entrenar ningún modelo. Entonces, primero vamos a establecer las bases. La IA, como lo decía, es un gran paraguas para todas las tecnologías que hacen que las máquinas actúen como si tuvieran un cerebro. Y el Machine Learning es una parte de la IA donde los ordenadores aprenden a partir de datos. Y en lugar de decirles cada paso, mejoran en sus tareas por sí mismas aprendiendo de ejemplos. Los Large Language Models, como GPT, son herramientas especiales dentro del Machine Learning enfocadas en entender y crear texto. Entonces, pueden generar texto, imágenes basados en su entrenamiento. Entonces, entender estos conceptos básicos es más como entender cómo funciona un coche y a ver lo que puede hacer la IA y nos da un punto de partida para adentrarnos más en el mundo de la ingeniería IA. Bueno, ahora hablemos de las APIs. Con las APIs podemos pedirles a estos sistemas de IA que realicen tareas para nosotros. Algunos de los nombres, como decía, son OpenAI, con los GPTs, Anthropicon Cloud, Gemini de Google y Hugging Face, que tiene lenguajes open source y muchos más. Entonces, primero, lo mejor es estudiar estas APIs, por ejemplo, la documentación de OpenAI e intentar usarlas para ver lo que podemos crear con ello en nuestros proyectos, para entender un poco lo que se puede hacer. Porque no se trata solo de usarlas, pero de entender cómo pueden cambiar la forma en que construimos software. Porque al final, si hacemos una aplicación de IA, no es solamente, ¡ay, voy a usar IA y es solo IA y esto no es una aplicación de IA! Al final, es una herramienta. Vamos a usar más cosas, llamar otras APIs y la IA va a intervenir a un momento para o generar texto o imágenes o analizar data y ver en qué punto se usa. Lo mejor es siempre usarla como último recurso, usar todas las otras cosas y, ok, aquí interviene la IA, pero al final, el usuario final le da igual que sea IA u otra cosa. Lo que le interesa es que esta aplicación resuelva sus problemas. Entonces, experimentando, podemos abrir nuevas posibilidades para nuestros proyectos y productos. Ahora vamos a hablar de los RAG, Retrieval Augmented Generation. ¿Quién sabe lo que es? Bueno, no tanta gente. Pensaba que aquí todo el mundo lo sabría, pero entonces voy a poder explicarlo. Bueno, entonces, con los RAG podemos aumentar el modelo con datos adicionales, porque estos modelos están entregados con la web, pero imaginemos que estamos construyendo un chat de servicio al cliente, los modelos no saben nada de la empresa para quien estamos haciendo este soporte de cliente. Entonces, le tenemos que alimentar el modelo con información sobre esa empresa. Y esto va a permitir que el modelo use esta información externa, recuperándola, y a partir de ahí va a generar las respuestas. Y ahora vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, primero, esta información se va a dividir en chunks, en fragmentos, porque los LLM tienen un número limitado de tokens, que es el contexto, y no pueden buscar en toda la información. Es como si os podéis achatear en chat GPT y que achateas mucho, al final ya no se acuerda del principio. Tiene memoria limitada. Entonces, dependiendo de la pregunta, tienen que encontrar el chunk, el fragmento, que corresponde, que sea semánticamente similar. Esto significa que podemos pedir a la IA que encuentre piezas de texto que no solo son similares en palabras, pero que tienen un significado o contexto. Y entonces esto lo aplicarán como contexto. Eso quiere decir que nos permite buscar el lenguaje natural y no tiene que ser la misma palabra. Pues por esto funciona. Luego, estos chunks deben transformarse en embeddings, lo que implica convertir los datos en vectores, que son matrices de números que la máquina puede entender. Luego, estos embeddings se almacenarán en una base de datos vectorial, que hay muchas, por ejemplo, Superbase tiene una, está Pinecon, en fin, hay muchas. Después, la consulta, la consulta del usuario, también se tiene que convertir en embedding, enviar y enviarse a la base de datos vectorial. Y luego, así el modelo puede generar una respuesta basada en todo esto. Es así como funciona. Entonces, el usuario hace una pregunta, esta pregunta se envía al embedder, esto se almacena, esa pregunta se almacena en la base de datos vectorial y lo que se llama el Knowledge Base, la información que le damos, también se mete en el embedder, en la base de datos, y de ahí el Large Language Model va a poder generar una respuesta. Ahora, que hemos entendido todo esto, si construimos una aplicación de IA en el mundo real, no va a ser solo un prompta o un LLM, va a necesitar varias tareas. Por ejemplo, si hacemos una aplicación para planificar viajes, que yo estoy trabajando en un proyecto así, además, personal. Tenemos que entender las preferencias del usuario, ver cuáles son los mejores destinos, cuánto tiempo pasan esos destinos. Entonces, por ejemplo, para esto, llamo una herramienta que se llama Tabili, que no solamente busca la web, pero lo mete en un rack también, para que me dé un contexto. Luego tenemos que llamar también a APIs para encontrar vuelos y ver el clima, a lo mejor una API también de tiempo, y luego lo damos al LLM para que analice estos datos y cada respuesta, cada dato que viene de una operación, pues lo metemos en la otra. Y para esto tenemos aplicaciones que nos ayudan a encadenar todo esto. Entonces, para esto están los frameworks de orquestación, como Langchain o Lama Index, que nos pueden ayudar a encadenar todas estas tareas, que nos dan también métodos para hacer los chunks, la fragmentación, para hacer los embeddings, y también hacen que podamos trabajar con todos los LLMs de la misma forma. Y ahora yo estoy usando el Vercel AI SDK, que también está muy bien. Luego, para los que son de front-front y que no quieren back-end, también hay herramientas de no-code o low-code. Por ejemplo, está FlowWise, que es una graphic user interface on tope de Langchain. Langbase es una herramienta que va a salir ahora, que yo le estoy probando el beta, donde podéis hacer llamadas a APIs y meter los prompts y las variables y también dataset, o sea, RAG con Knowledge Base. Y es muy práctico porque se puede monitorar todos los resultados que vienen de ahí, lo que se gasta también en tokens, se puede reusar, compartir, porque esto devuelve una API y se puede versionar. Entonces, podéis apuntar a los vínculos después a la beta de esto. RelevantCI también es una herramienta potente que es low-code, pero se puede interfasear con código o se puede hacer todo en código y es bastante potente. Vapi. Vapi permite hacer asistentes de voz, o sea, sistemas que llaman por teléfono con voces reales y esto está muy potente. Ahora hay mucha demanda para esto también. Entonces, podéis mirar todas estas aplicaciones. Algunos estáis usando más cosas, otras que no he hablado. Me gusta que esto sea interactivo. Entonces, si tenéis cosas que usáis o preguntas. Bueno, pues, ahora vamos a hacer una demo. Vamos a ver cómo construir un chat de UI generativa con el Versele AISDK y NextGS. ¿Quién sabe lo que es la UI generativa? No la AI, la UI. Nadie. Bien. Entonces, ¿quién es de React? ¿Quién usa React aquí? Ok. Bueno, pues, gracias a los React Server Components, podemos crear componentes de UI, de User Interface, que se pueden renderizar en el servidor y ser transmitidos al cliente en modo de streaming. También, esto permite usar Server Actions, que son funciones creadas en el servidor que se pueden llamar directamente desde el cliente. Y gracias a esto, los LLM pueden generar y transmitir componentes de UI del servidor al cliente. Entonces, con la UI generativa, el modelo puede devolver componentes React en lugar de componentes de texto. Entonces, vamos a ver cómo sale esto. No veo nada. Ok. Aquí estamos. Entonces, he hecho esta aplicación y le voy a pedir, entonces, me dice que le puedo pedir recetas, citas, otra cosa. Entonces, le voy a decir que quiero comer más sano. A ver lo que me dice. Espero que funcione el Wi-Fi. Sí, funciona. Ok. Pues, mira, ya me da recetas. Y me las da, no me da solo texto, me da las imágenes. No he tenido tiempo de hacerlo más bonito. Esto lo he hecho domingo en muy poco tiempo. Y tengo el vínculo. Si voy al vínculo, voy aquí y ya está. Ok. Entonces, esto es un componente React. Luego os enseño el código. Ahora le voy a decir, ah, dime una cita sobre comida. Y me dice, habla inglés, le podemos hablar español, pero contesta en inglés de momento. Y me dice que se levanta cada mañana contento, porque bla, 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 porque le gusta cocinar. No lo voy a leer entero. Y ya se ve que este es otro componente. Y le voy a preguntar, mira, otra receta. A ver si funciona. Me gustan las berenjenas. A ver si lo entiende. Ahí no he tenido, no he hecho un rack. No he tenido tiempo, pero también todo esto se podría meter en un rack y entonces daría cosas más interesantes. A ver si contesta a esto. Pues sí. Me está dando recetas de berenjenas. Berenjenas fritas, berenjenas guisadas, zorrijas de berenjena, con la receta en inglés. Y ahora le voy a preguntar cómo se come en Madrid. Y, ah, sigue, bueno, pues otra pregunta que, mira, porque la otra vez me contestaba en texto que Madrid se come bien, etcétera, y hoy ha cambiado, ha cambiado de humor hoy. Ya solo me da las recetas. Bueno, ¿qué es, qué es el punto net? Mira, a ver si lo sabe. Yo no lo sé, además, que nunca he programado. No, ahí no va bien. Lo he hecho rápido. ¿Qué es react? Bueno, sigue. Parece que no está llamando. Esto son las demos. Ahora os enseño el código cómo funciona, pero básicamente está llamando o las recetas o las cuotas, si no hay nada, llama a texto normal y parece que hoy no quiere llamar al texto normal, pero bueno, lo he hecho esto domingo muy rápido. Entonces ahora vamos a ver el código. Primero, hablando de esto, quiero hablar de las posibilidades que da. Esto aquí es divertido, pero imaginar esto en un e-commerce. Entonces ya podemos pensar, para mí son las web del futuro. Esto me gusta mucho de web generativa y sobre todo para frontends, creo que ahí podemos hacer muchas cosas, porque además la gente de Machine Learning y todo esto no es muy de frontend y ahí tenemos realmente cosas que hacer. Pues imaginar un e-commerce donde está un chat y incluso podemos decir, mira, pues voy a Londres, ¿cómo me puedo vestir? Entonces podemos tener un sistema que va a llamar para ver cuál es el tiempo en Londres, es decir, uy, va a estar lloviendo y ya te saca un paraguas y ropa, pero te saca los componentes y los puedes comprar directamente dentro del chat. Y esto lo podemos hacer no solamente en el e-commerce, pero un blog, pero ese blog realmente quiere vender. Y entonces en el chat aparecen las cosas que tienes que comprar que corresponden a tu pregunta. Yo creo que las webs se van a poner así súper interactivas. Y no solamente en chat, también se puede la UI de la web generarse así según según las preferencias del usuario, según su navegación, o sea, algo hiper personalizado gracias a la IA. Entonces, ahora vamos a ver el código que está aquí. Entonces, estamos, esto es una aplicación Next, que yo prefiero Remix, que es otra, pero es la sola que tiene los React Server Components. Entonces, aquí tenemos estas actions, esas funciones del servidor, y usamos esta función Create AI y esto va a crear un contexto y vamos a rapear nuestra aplicación con ello, aquí. Y gracias a esto vamos a tener el AI state y el UI state. Luego, estas acciones, en estas acciones son estas funciones del servidor, tenemos esta Continue Conversation que permite manejar la continuación de esta conversación con la IA que se genera según el input del usuario. Aquí tenemos el historial con GetMutableAI state, todo esto se recupera desde, esto son cosas del AI SDK de Vercel, el IA RSC, y estos tres vienen de Vercel. ¿Quién lo ha usado ya el Vercel AI SDK? ¿Hay gente que lo ha usado? Ok. Entonces, aquí tenemos el historial de la conversación. Luego, aquí, con StreamUI, streameamos la user interface con los parámetros del modelo, entonces aquí lo hemos hecho con GPT 3.5 Turbo, podríamos poner también la temperatura y todos los parámetros, podemos también usar otros modelos, luego aquí tenemos todos los mensajes, y aquí devuelve, es este paso que no ha funcionado aparentemente, pero ya esto es un componente React, aunque no le he puesto nada, y aquí devuelve texto. Y aquí vamos a usar lo que se llama el Tool Calling. ¿Quién sabe lo que es el Tool Calling? Ok. Entonces, el Tool Calling es que el modelo va a elegir una herramienta, le damos estas herramientas, estos Tools, y las describimos. Aquí, por ejemplo, está Get Recipes, Get Recipes by Query, y entonces el modelo va a entender que si le estoy perdiendo cosas de cocina, de comida, pues tiene que recuperar una receta, lo que ha hecho muy bien. Ayer me lo hacía mejor, el texto funcionaba, y decía, quiero comer más sano. Ay, sí, pues muestra, está muy bien, ¿quieres que te dé receta? Digo, sí, y entonces daba las recetas. No sé por qué esto del texto está fallando. Entonces, aquí tenemos estas dos funciones, Get Recipes y Get Quotes, que son las dos funciones que le he dado. Entonces, aquí sabe que tiene que recuperar Quotes si le estamos pidiendo esto. Lo describimos, también describimos la estructura de la aplicación, de la función, y aquí tengo mis funciones, aquí en las helper function, entonces aquí estoy llamando la API de Edamam, que es una cosa de cocina, que tiene muchos datos, y aquí una Ninja API que tiene muchas APIs gratis, y una de Quotes solo por el ejemplo. Y luego vuelvo a mis acciones aquí, y luego aquí con el generate, pues llamamos a la función y devolvemos componente react, aquí tenemos todas las recetas, mapeamos las recetas, y aquí tengo mi componente de receta, que está aquí. O sea, muy sencillo en realidad. Igual para las citas, aquí llama el fetch quote, y devuelve aquí también el componente. Luego, después de todo esto, devolvemos el resultado de la conversación como un mensaje de asistente, y ya está. Y luego tenemos aquí los componentes del chat form, que recupera la conversación, tenemos el input, y aquí tenemos el formulario, y así vamos, y aquí están los mensajes, y los mensajes se recuperan del UI state, recuperamos la conversación, y lo devolvemos aquí, y luego en nuestra página pues tenemos aquí los mensajes, y aquí el chat form, y ya está todo. Le digo, lo he hecho muy rápido esto domingo, y todavía no lo había tocado, y es bastante fácil de implementar, para algo que es bastante guay, en mi opinión. No sé si tenéis preguntas sobre esto. ¿No? Bueno, vamos a volver a los slides, nos queda 15 minutos. bien, dime. Claro, esto se ha hecho buscando el usuario, llamando a avis y demás, ¿sería fiable, no sé si has hecho una prueba alguna vez, que genere el código del HTML de tu componente real que inserta, o podría rompernos la página? Que genere, ah, sí, no muy bien, pero creo que sí, o sea, que genere también el código del componente. Claro, se me ocurre que en vez de llamar a la propia función, que ya te devuelve los parámetros, y tú tienes componentes real, y haces un fill de tabs, el propio modelo LLM que genere el código HTML de tu componente real, a lo mejor pasándole, no sé si eso es fiable, No lo he probado, no lo he probado. A lo mejor no puede romper la página porque no cierra un disco, no lo sé. No lo he probado, seguro que se puede hacer, es interesante, y es divertido porque se lo enseñé a una colega ayer, y no entendió lo que era, y Topes pensaba que recipes eran recipes de código, y Topes le estaba diciendo, ah, dame el código para hacer un avatar, o no sé qué, pero en fin, no funciona, pero no es esto, son recipes de cocina, y me dijo, ah, le voy a pedir arroz con pollo, digo, esto sí va a funcionar, pero sí, pero esto es interesante, y podría ser dándole comida, digamos que comida de código que lo entienda, también hay una aplicación que quiero probar, es el Builder.io, no sé si lo habéis visto, le das, va como plugin de Figma, y si le das un diseño de Figma, te lo hace perfectamente en React, entonces claro, hay que conocer React, y por eso yo me estoy, como tengo ojo para diseño, me quiero meter más en diseño, porque claro, de Figma, puedes recuperar también diseños que encuentras en la web, te los puede hacer en Figma, y Figma te lo puede pasar a React, y entonces te puedes centrar en la lógica, y trabajar así mucho, mucho más rápido, entonces pensando, si esto funciona, claro que se puede hacer, ahora es otro, pero es interesante, sí, gracias por la pregunta, entonces volvemos a los slides, y los encuentro, están aquí, sí, bien, y bueno, o sea, en conclusión, el lenguaje natural está emergiendo como una nueva herramienta para nuestra profesión, pero no olvidemos que la esencia de ser desarrollador no puede ser replicada por la inteligencia artificial, nuestra capacidad para entender, innovar, y resolver problemas de manera creativa, es lo que nos hace únicamente humanos, así que al abrazar la inteligencia artificial, recordemos que no es un reemplazo, sino un complemento, y un aumento de nuestras capacidades humanas, continuemos ampliando los límites de lo que es posible, aprendiendo a programar junto con la IA, así como a usarla para construir aplicaciones, la IA puede apoyarnos para convertirnos en los mejores desarrolladores que podemos ser, y nos quedan, sí, tres minutos, pensaba poner menos tiempo, pero, así que si tenéis más preguntas, pues, quedan tres minutos, sí, porque a veces las respuestas de IA son un poco random, ofrece algunos mecanismos de control o algo que se pueda ampliar la descripción. No, esto creo que son los prompt, o sea, es cómo construimos nuestra aplicación, yo me vuelvo bastante loco porque hay tantas, hay muchas cosas, pero, justamente para Frontend hay poca cosa, y todo esto, yendo a Python, Python es fácil de describir, de entender, pero al final soy más experta en Javascript, pero hay pocos ejemplos, creo, hay que hacerlos bien, o sea, hay que aprender cuáles, hay que aprender cómo funciona el prompt, como escuchaba Scott esta mañana, que si le dices cosas simpáticas, pues, se porta bien contigo, o sea, he visto vídeos que están basados en papers con las cosas, hay que poner contexto, hay que sí poner esta parte emocional, o sea, hay que saber cómo montarlos para que den los resultados, y también lo que he visto es que la diferencia entre esto, o sea, y los data science es ser, al final, se necesita cualidades de web, de web development, de software engineering, pero también con la mente de data science porque esto no es determinístico, siempre da resultados diferentes, entonces tenemos que testear, estoy haciendo esta aplicación de viajes y a un momento me decía, bueno, pues hazme el itinerario y poner la razón porque en tal ciudad entonces había Tavili que buscaba y esto, y a un momento me contesta, pues voy a tal sitio to see friends and family, pero qué friends and family, y le digo, y todo el día, no me pongas cosas que no son reales, entonces sí, hay que testear, monitorear y saber cómo se hacen estos prom, que todavía no, no soy todavía muy buena en esto, pero hay toda esta parte que es, que es otra cosa, que es otro, que es otro tipo de programación de lenguaje natural también, pero sí, hacer nosotros de montar esto, y bueno, quedan 40 segundos, hay otra pregunta rápida, pues, y si no, sí, no he terminado, están, están aquí todos los vínculos y este QR code podéis recuperar los slide, también está, si queréis coger el repo, perdona, está aquí también el repo del código, y aquí está el QR code, y la aplicación online no usarla mucho porque es mi, es mi open AI key que está bueno, el 3.5 no usa mucho, pero si esto se pone viral, pues me va, y tampoco hay mucho dinero en la cuenta, pero bueno, bueno, pues, gracias, ha sido un placer, y si hay más preguntas, me gusta hablar, así que podéis venir a verme, gracias,